con nosotros. Buenas tardes, Flor. Qué bueno que nos visitan. Gracias. Hola, buenas tardes, Tata. Buenas tardes, Natalie. Qué bueno que están aquí echándole porras a la gente para que se apunte para la serenata. Una serenata muy bonita que mañana se va a llevar a cabo pleno 10 de mayo a la mamá afortunada ganadora, ¿no, Flor? Exactamente. A ver quién tiene la suerte de tener esta serenata. Sí, más o menos como la canta el Tata ahí en el anuncio. Hijo de la mañana, no asusta a la gente, oye. Ay, Flor, y luego yo estaba diciendo que quería cantar en la serenata y me decía, no, 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 no. Ese, mi hijita, tú tienes que comprar tono, ¿no? Pagas frasquitos de tono ahí y te tomas unos tres arreglatales. Claro, no, 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 yo no sé cantar. Bueno, eso sí es cierto, ya te eché de cabeza. Oye, ¿qué te motivó, Flor, para llevar a cabo esta pronoción? ¿Cómo ves tú este valor tan importante como es el Día de las Madres y en sí la figura de las Madres para ti que representa? Yo creo que todos estamos finalmente muy agradecidos, la verdad, es un agradecimiento, es una gratitud que tenemos con todas las Madres porque estamos en este mundo gracias a todas ellas, gracias a mi mamá que nos trajo al mundo, que nos trajeron al mundo por todo lo que han hecho, por todo lo que hacemos como Madres, por todo lo que hacen las Madres por nosotras, por sacar a tus hijos, por sacar a una familia, los valores de los ciudadanos, los valores que tenemos como personas. Es gracias a la formación que nos dan nuestros padres, que nos dan nuestra mamá desde un principio, que nos trae desde chiquitos con, vámonos a la escuela, cámbiate, desde que nos enseñan a ir a la escuela, cambiarnos, a ir creciendo con esos valores familiares que son tan importantes y que a veces se nos olvida, que somos quienes somos gracias a una persona muy importante en nuestra vida, que es nuestra Madre. Y para todas las Madres y para todas las mamás, de verdad, que les quiero dar una gran, gran felicitación y sobre todo aprovechen estos días para estar sentadas, para descansar, para no hacer nada y para recibir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras... Consentidas. Exactamente, estar consentidas de esta promoción con esta serenata, creo que es una serenata que debe durar toda la vida, ¿no? Así es, y fíjate Natalie, que aquí está uno de los integrantes del cuarteto, ven para acá, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿del cuarteto? Del cuarteto Arena. Un repertorio que mañana van a escuchar las mamás es muy propio para el día, ¿no? Así es, pues tenemos música romántica, ¿no? Lo que es en general, lo que es los boleros, como Gema, Tres Regalos, que son clásicos de serenata, mitad tú, mitad yo. Pues a ver, vamos a ver cómo se comporta o cuál es la canción que quiere escuchar la gente, pues con mucho gusto vamos a complacer. Oye, y si les piden que se quede, ¿no? Pues nos quedamos. Viendo el puerto, soltando el yalto. Y eso, como dice Chente, no, si siguen aplaudiendo. Eso, bueno, más o menos, ya las que se pondrían de acuerdo. ¿Y qué te parece si hacemos ahorita la mecánica aquí con Flor, con nuestra amiga Flor Ayala, para que saquemos a la ganadora de una buena... Mira, está la tómbola... Ahí está la tómbola, la tómbola minimalista. Aquí está. Écheme, vamos a ver. Bueno, al quinto, bueno, vamos a ver. Al quinto, ¿eh? Ya dijo el yalto. Al quinto, vamos a ver. Tú me dices el número, tú dices la mano. No janta, y yo voy a decir el nombre. Ok, número 132. 132, no ganó, estuvo cerca, cómpre el melate, oiga, cómpre el melate, estuvo cerca. Cuquita de Tapia, ni modo, no ganaste, Cuquita. Número 7, 1, 71. El 71, el 71, es nada más ni nada menos, que no ganó tampoco. Déjame, Quino Bello. Gloria Guadalupe Morales de Los Olivos, no ganaste, estuviste cerquita. Vamos a ver. La siguiente. El número, 205. 205. Celia León Ibarra de la Solidaridad, no ganó tampoco, estuvo cerca, va al cuarto. Llegamos al cuarto. Bueno, mañana, uy, es que funciona. ¿Este es el último ya? No, el penúltimo, el penúltimo. El número 69. El 69, no más que el número, este, no ganó María del Carmen Bracamonte, pero el laberito juega, espero, pude comprarme el lato de la lotería, todo estuvo muy cerquita, rozándola la suerte. Y el último, ¿ese va a ser el ganador? El ganador, el quinto, vamos a ver. Vamos a la vuelta. Déjame echarlo, déjame echarlo. Dale vuelta a la tanguela, la tanguela. Dale vuelta, dale vuelta. Listo, este es el bueno, aquí sale la mamá ganadora. ¿Quién será, diosito querido? El número 3. ¡Ya no más, oye! Silvia Bañuelo, ojea de la colonia El Mirador. Ahí está, mira, Nathalie, el número 3. En lo que la Nathalie le marca, ojalá que nos conteste. Seguimos platicando. Oye, Flor, platícanos así de pasadita, ¿qué traemos en puerta? Estamos trabajando ahorita en la chamba que tú tienes, que es mucha, y que a veces es muy criticada, en general, y toda la cosa. A ver, platícanos. Pues estamos trabajando, fíjate, ahorita en un proyecto, en una iniciativa de ley que hicimos hace algunos meses atrás, pero que estamos muy, muy metidos, que es en la ley de vivienda. Sí. En una iniciativa que ayuda a todas las personas, aquellas que no tienen las facilidades de tener el seguro social, o que no tienen el recurso, no le da para llegar a las cantidades necesarias para tener su primer vivienda. Ándale. Estamos iniciando con esta ley para que el gobierno del estado ponga una cantidad dentro del presupuesto, que estamos hablando alrededor de 600 millones de pesos, para poder ser aval y dar un apoyo a todas esas personas. Pues que la mayoría de ellos no cotizan en los seguros, no tienen seguridad social, y por lo tanto estamos tratando de que estas personas puedan tener un apoyo, aproximadamente son como 250, 300 mil pesos, para que puedan adquirir su primer vivienda. Y creo que hay muchísima necesidad de este tema. Y pues de eso estamos trabajando, estamos recorriendo las colonias también, preguntando, saludando a la gente, escuchando a la gente, a nuestros representantes. Estamos trabajando iniciativas también que tienen que ver con el empleo, con la busca, la forma de poder nosotros ser suscriptores y esos provocadores de la generación de empleos que tanta falta nos dan, empleos y empleos bien pagados. También estamos trabajando mucho en el tema del empleo. ¡Suscríbete al canal!